Y nosotros lo que hacemos es asistir a estas personas con capacitación, con transferencia de tecnología, de conocimiento, acompañamiento y finalmente también le entregamos subsidios para que puedan mejorar esos emprendimientos a través de la compra de artículos, productos, materiales, etc. Muy bueno, muy bueno porque si a uno le faltan las lucas puede postular aquí y puede crecer, crecer en el emprendimiento que sea la pequeña y mediana empresa que tenga cada uno.